Y toda la pintura que hay adentro que es un recuerdo maravilloso, es la fotografía que tenemos de aquello que se hizo pintado por Vermeer, precisamente. La grandeza de San Alejandro es tal, que no caben estos muros. San Alejandro indudablemente no es una arquitectura. San Alejandro es un proyecto de nación desde la cultura.